¡Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Pokémon Amarillo! ¡Sí, señor! Esto es un juegazo. Madre mía, no habré echado yo horas subiendo a Blastoise a nivel 100, tíos. Y pasándome la liga Pokémon una y otra y otra vez. ¡Sí, señor! Este es uno de esos juegos que marcó mi infancia, ¿vale? Y que quería jugarlo, ¿vale? Pero no sin antes. ¡Sí, señor! Ser un auténtico entrenador Pokémon. Me apetecía hacerlo. Y ya está, y punto. Vamos a darle por aquí a empezar una nueva partidita. Madre mía, qué nervioso estoy. Yo sé cómo va y todas las cositas, pero bueno. Son como muchos recuerdos de golpe. Voy a subir un poquito el volumen, porque a mí esta música me pone palote, tíos. O sea... ¡Ojo, Dios mío! Bienvenidos al mundo Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear. En cuanto a mí, estudia los Pokémon como profesión. Pero primero, dime, ¿cómo te llamas? Esto es guapo, porque podías ponerle tu nombre. O sea, podías llamarse como tú quisieras. O sea, podías llamarte Waldo Ash o Jaime, ¿vale? Podías llamarte incluso Perico el de los palotes. Bueno, no creo que tan largo te permitiera. Pero, Dios mío, es como súper épico. Es que es... ¿Cómo volver a vivir aquí todo el rollo este? Dios, en serio, estoy muy contento. Pues nada, que quería jugar esto, ¿vale? Porque, no sé, creo que es un juego entretenido y a mí me va a hacer meter aquí muchas horas. Y ya está, o sea, le voy a dar al nuevo nombre. ¿Vale? Estoy jugando en un emulador de la Game Boy Advance. Me voy a poner un Izone. ¿Cómo no? U... Dime que entra. N... A... Dios, parece que está hecho para que juegue yo, por favor. Un Izone. Está hecho para que yo juegue. Cabe perfecto. O sea, madre mía. Bien, tu nombre es Un Izone. Mirad que guapo, tío. Este es mi nieto. Él ha sido tu rival desde que eras un niño. ¿Podrías decirme cómo se llama? Estamos ya olvidadizos, ¿eh? Si puede llamar. ¿Azul, Gary o Juan? Le voy a llamar... ¿Cómo le puedo llamar yo? Le voy a llamar... Es que... No sé cómo voy a llamarle, maldita sea. Le voy a llamar... Le voy a llamar Johnny. Le voy a llamar Johnny. Vamos a hacernos unos enfrentamientos súper épicos Johnny y yo aquí en Pokémon. ¡Ah, sí! Ahora lo recuerdo. Se llama Johnny. Es súper estúpido. Un Izone, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Esto era un momentazo. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. ¡Adelante! He metido muchas horas a este juego, tío. Muchísimas horas a este juego. Dios mío. Mira, le das para la consolita. Un Izone está jugando a la Super Nintendo porque soy un gamer. Bien, mejor irse a tomar por el culo. Ya ha jugado y todo. Un Izone entendió el PC. Sacar objeto. Poción. ¿Cuántos? Uno. Retirado poción. ¿Qué quiere retirar? No quiero retirar nada. Ya está. Dios, esta música. O sea, me pasaba horas. O sea, esta me ponía el volumen y es totalmente repetitiva todo el rato. Vamos aquí a ver la tele. Hay una película en la TV. Cuatro niños caminan por las vías del tren. Me encanta esta película, pero debería irme. Pues muy bien, oye. Y aquí, totalmente lleno de libros sobre los Pokémon. Esta es mi mami. ¿Verdad? Mamá. Bien. Todos los niños se van de casa algún día. Así es la vida. Nuestro vecino profesor quería verte. Pues sí, yo me voy. Ya está, me voy de casa. Me emancipo, mamá. Y esto es el pueblo Paleta. ¿Vale? Lo de los Pokémon. O sea, lo de los pueblos. Nombres de los pueblos de Pokémon. Son todos, si os fijáis. O sea, Pueblo Paleta es donde tú sales. ¿Vale? Voy a bajar un poco el volumen. Ahora me está empezando a taladrar un poco los oíditos. Un segundito, a darme así un momento. Muchísimo mejor. Que eso. El pueblo donde empiezas es Pueblo Paleta. Y todos los pueblos de alrededor tienen nombres de colores. En plan, están Ciudad Carmin, Ciudad Celeste. O sea, hay un montón. Y todos son colores. Que están en una paleta. Es como súper guapo todo. Y hay un montón de curiosidades de los Pokémon. La tecnología es increíble. Ahora puedes guardar y sacar objetos y Pokémon como datos. Vía PC. Qué bien. Vamos a ver al profesor OAC. Que no va a estar, pero bueno. Oh, vaya. Estudio a los Pokémon. Soy adorante del profesor OAC. Muy bien. ¿Y tú qué me cuentas? Estudio a los Pokémon. Soy adorante del profesor OAC. Creo que eso me suena. Maldita sea. ¿Y este quién es? Oh, es el señor. Es Johnny. Hola, Unison. El abuelo no está. Corrí hasta aquí cuando me enteré que tenía un Pokémon para mí. Vale. Te den por. Hasta luego. Hay que ir por aquí. Para que no salga el profesor OAC. Ahora. ¡Eh! ¡Alto! ¡No te vayas! Nos dice el profesor OAC. Uf, estuvo cerca. En la hierba viven Pokémon salvajes. Esta musiquita es que... Dios mío. O sea, son como muchos recuerdos juntos. Un Pikachu salvaje apareció. Objeto. ¿Pokeval? Y le capturará, ¿eh? Atentos, atentos. OAC. Vaya. Los Pokémon pueden aparecer en la hierba alta. En cualquier momento. O sea, aquí debería pasar alguien con una corta césped de vez en cuando. Pero bueno, necesitas a tu propio Pokémon como protección. Yo lo sé. Ven conmigo. Venga, vamos con él. Vamos a hablar con el profesor OAC. Abuelo, estoy harto de esperar. Johnny, qué mal educado. Johnny, ¿qué haces aquí ya? Te dije que vinieras más tarde. No importa. Espera ahí. Mira, un Aison. ¿Ves la bola que está en la mesa? Se llama Pokéball. Contiene un Pokémon en su interior. Puedes cogerla. Es para ti. Oye, abuelo. ¿Y yo qué? ¿Qué? Te daré otro a ti más tarde. Y él ahora dice... Por mis cojones. Me empuja ahí. ¡Pah! Contra la pared. ¡No! Un Aison. Yo quiero ese Pokémon. Johnny cogió el Pokémon. Johnny, ¿qué haces? Abuelo. Yo quiero este. Pero... Bueno, vale. Ese Pokémon es tuyo. Te iba a dar uno de todos modos. Un Aison, ven aquí. De acuerdo, abuelo. Este es el Pokémon que atrapé antes. Puedes tenerlo. Lo cogí en estado salvaje. Así que... No es manso todavía. Un Aison recibió un Pikachu. Básicamente, el Pokémon amarillo es el que más fiel es a la serie. ¿Vale? Antes que el Pokémon amarillo estuviera en el Pokémon... ¿Quieres darle un mote a tu Pikachu? No. Antes del Pokémon amarillo estuvo el rojo y el azul. Yo tuve el azul. ¿Vale? Podéis decirme en los comentarios si tuvisteis el Pokémon y cuál tuvisteis el primero. Y lo dicho que... Pues eso. Si parece un Pokémon... No, 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 no. ¿Vale? ¿Esto qué es? Una enciclopedia, pero las páginas están en blanco. Ah, pues muy bien. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué es? Los entrenadores de élite de la liga Pokémon están listos para desafiaros a todos. Traed a vuestros mejores Pokémon y descubrid vuestra puntuación como entrenadores. Profesora, visítenos, por favor. Pues nada, que nos vamos. Eso lo he dicho que... Bueno, ahora ya veréis. Oh, Johnny. Espera un Aishon. Probemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. Maldito Johnny. Pues eso lo he dicho que yo tuve el azul y eran como más... O sea, empezabas con Squirtle, Bulbasaur o Charmander, ¿vale? No empezabas con Pikachu. Luego sacaron el amarillo que era como más pro, que era como para la Game Boy Color. Y tenías esto. Johnny envió a Eevee. Yo tengo a Pikachu. Vamos a luchar. ¿Va a hacer un... Un... Un ruñido? Un pack trueno. Maldita sea. Un soplacaje. Hostias, tú. A matar, ¿eh? Defensa de Pikachu, bajo. Uf. Más vale que me haga algún otro látigo. ¡Uh, ha fallado! Madre mía, que igual le ganamos. ¡Que igual le ganamos! ¡Ah! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! Dios mío, imaginaros esto, pero cuando era un moco, ¿sabéis? Con la Game Boy, ¿vale? Que no sé si habréis visto alguna vez una Game Boy, pero era una consola más grande que se ha inventado en la vida. ¡Qué cacho es vida a nivel 6! ¡Oh, Dios mío! Voy a llorar. Por favor, qué guapo, qué recuerdos. Aprendí yo látigo. Látigo que cuando empezó yo quería que era látigo cepa y no, es látigo en plan lo que he hecho antes. En eh, 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 eh. No tiene mucho sentido el nombre, pero bueno. ¡Qué increíble! Tu Pokémon es mejor que el mío. Unaison ganó 175 pavos. No entiendo por qué ganas dinero cada vez que ganas a alguien. O sea, ¿le atracas o algo? Ahora luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Abuelo, hasta luego. Y Unaison también ha dicho. Pues bueno, venga. ¿Qué? ¿Has visto eso? Es extraño, pero parece que a tu Pikachu no le gustan las Poké Balls. Deberás tenerlo junto a ti. Eso le hará feliz. Puedes hablar con él para ver cómo se siente. Y si yo ahora vengo a donde Pikachu... Epa, aquí. Y luego así... Me pone que se siente triste. Bueno, no es que se sienta triste, es que no me hace ni puñetero caso, básicamente. Y ahora tenemos que ir al siguiente pueblo. Maldita sea, ¿me están hablando por WhatsApp? ¿En serio ahora mientras estoy jugando al Pokémon? ¿Por qué? Maldita sea. Ya estamos otra vez. Y aquí nos pueden encontrar... O sea, en estas cositas... Bueno, es que imagino que todos habéis jugado al Pokémon. Así que es que no... La vestuidad verde es un color. Por si no lo sabéis. Obtuvo poción. Mira qué bien. Lo he dicho. También puedo ir... A la casa de mi mamá. Y... Un Pidgey. Puedo ir a la casa de mi mamá. Básicamente a dormir para que se cure Pikachu. Pero veo que ya está curado, así que... No nos hace falta. ¡Guau! Vaya leche le he dado. ¡Impactrueno! Luego capturaremos un Pidgey cuando tengamos Pokéballs. Vale, venga. Vámonos para Ciudad Verde. Ciudad Verde, si no recuerdo mal, es donde está Brock. ¿Vale? Brock, que es el primer entrenador Pokémon que... Contra el que luchamos. Que luego nos sigue en todas nuestras aventuras. Y ahora vamos aquí al centro Pokémon. Y luego vamos a la Shop. Vale, vamos a curar para que veáis. Nosotros curamos a tus Pokémon. ¿Crees que curemos a tus Pokémon? Pues claro. Por favor. ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas dices? Que un directo de Pokémon. También podemos hablar con la gente. Que nos suele decir cosas así interesantes. ¿Sabéis lo que os digo? Esto por ejemplo nos dice... Hay un centro Pokémon en todas las ciudades. Y todos son gratuitos. ¿Los centros Pokémon curan a tus Pokémon heridos o derrotados? Pues muy bien, oye. No me has dicho nada que no se supiera ya. Dios mío, qué recuerdos. Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? ¿Conoces al profesor OAC? Pues claro. Tienes correo. ¿Se lo puedes llevar? Unison recibe correo de OAC. Que luego casualmente van a ser... Bueno, ¿puedo comprar? No, todavía no puedo comprar. Hasta que no le lleve esto. Tío, maldita sea. Al principio es un poco coñazo moverse. Porque vas a esta velocidad todo el rato. Pero luego ya coges la bici y es a tope on fire. Y estos sitios los puedes saltar. Son como... Supuestamente quieren representar como si esa parte estuviese más alta. Pero bueno. Y sí. Me compré esta gorra para jugar a Pokémon. ¿Y qué pasa? ¿Es algún problema al respecto? Impactura no. Un tornado. Un Pidgey quiero coger. Un Pidgey quiero capturar. Pero en cuanto tengamos esto. Lo bueno de aquí es que puedes conseguir... O sea... Lo malo del Pokémon... El de... El rojo, el azul... Era que solamente podías tener o a Squirtle o a Charmander o a Bulbasaur. A uno de ellos. No podías tener a los tres a la vez. Entonces tenías que andar haciendo truques con el cable Link. Que era un cable que se conectaba en dos Game Boys. Que era para pasar ese Pokémon. Y había una especie de bug o algo así. Que mientras estaba pasando un Pokémon, si desconectabas el cable en un momento exacto... Pues... Se... Lo diré. Se bugueaba y lo tenías en los dos sitios y tal o eso. O... Se lo dabas a un colega a tu Pokémon. ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho. Parece ser muy hábil como entrenador. Por supuesto. A ver... No me he metido a mi infancia jugando este juego para que me vengas tú... A dar aquí lecciones de vida. Maldito profesor OAK. Pokéball que ve encargado. Gracias. De todos modos, debo pedirte que hagas algo por mí. ¡Abuelo! Siempre está Johnny ahí, eh. Maldita sea. Mi Pokémon se ha hecho más fuerte. Compruébalo. Ah, Johnny. Bien hecho. Necesito pediros algo a ambos. En la mesa hay un invento mío. La Pokédex. Este va a registrar automáticamente los datos sobre los Pokémon que hayáis visto o capturado. Es una tecnoenciclopedia. Tomad las Pokédex. Estoy mal acuerdo que cuando era pequeño hicieron la Pokédex. O sea, se veía en plan súper cutre. Pero moleba un montón. Quería hacer la guía de todos los Pokémon del mundo. Era mi sueño. Pero ya soy muy viejo y no puedo hacerlo. Por eso quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño. Adelante. Id. No te preocupes, abuelo. Déjalo en mis manos. Un Aison. Que quede claro que no te necesito. Le pediré a mi hermana su mapa de los pueblos. Y le diré que no te dé ninguno. ¡Ho, ho, 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 ho! Maldito. Maldito Johnny. No me quiere, eh. Ahora está, menos. Se ha movido una orejita y todo. Pues bueno chicos, vamos a seguir aquí nuestra aventura Pokémon. Ahora sí ya puedo comprar cositas. Pokeballs y cosas. Hay Pokémones también que solamente se podían evolucionar si se los pasabas a alguien con el cable. De hecho en el centro Pokémon, en lo de la derecha, ¿vale? Básicamente en el ordenador ese se podían canjear Pokémones con tus... O sea, cambiabas un Pokémon por otro Pokémon con un compañero tuyo. Y había algunos, como por ejemplo creo que eran Machop o alguno de estos, ¿vale? Que es como el bichito ese pequeño super mazabete. Que solo evolucionaba si les intercambiabas con tus compañeros, amigos o enemigos. Vamos a ir a comprar unos Pokéball y a capturar un Pidgey. Voy a hacer directo de esto seguro. O sea, es que mola un montón, tío. Es el maldito Pokémon. Además, mirad que fondo he encontrado. O sea, yo creo que queda bien, ¿no? El set, digamos, de grabar Pokémon. O sea, lo estoy mirando para allá porque lo tengo ahí en esa otra pantalla. Además con mi gorra. O sea, es que queda fenomenal, tío. O sea, ¿se puede ser más épico? Lo dudo. Lo dudo. Dudo, dudo, dudo. Vale, vamos a ir a la tienda. Vamos a comprar una Pokéball. Vamos a comprar una Pokéball. Es que este maldito juego es mi infancia, tío. O sea, es que no podéis haceros a la idea del tiempo que estuve aquí ludoando. Este juego. Vale, me voy a comprar tres antídotos. Tres antiparalizantes. No. Y dos pociones. Vale, muy bien. Muchas gracias, majo. ¿Qué me dices tú? Se pueden vender también cosas. O sea, si tienes muchas cosas que te sobren, pues eso, puedes venderlos también. Que básicamente lo que voy a hacer va a ser cogerme un Pidgey y subir a Pikachu y a Pidgey de nivel. Voy a intentar que sea uno de nivel 4 o 5 que he visto que han salido. Porque no me apetecería estar subiéndolo, sabéis, de un nivel muy bajo. Por favor, ¿qué será? Aquí suele aparecer o Pidgey o Rattatas, por lo menos en el Pokémon azul. Nivel 3, eh. Es que es muy poco, tío. Es que de un impactor, prácticamente, lo he matado. Pero si como sigue así, no pilla ninguno. Yo soy nivel 7. Ya me pone ataque 15, defensa 11, velocidad 19, especial 13. No sé qué es el especial, o sea, no sé qué es exactamente. Velocidades para saber quién ataca primero. ¿Veis? Rattatas. Este sí le voy a capturar. No me gusta mucho el Rattatas, seguramente la acabe metiendo en este Pokémon y ya está. Otro impactrueno. Yo creo que me dará, ¿no? Para dejarle... Hay que... Ups, no. Hay que debilitar a los Pokémones primero antes de capturarlos. Eso es importante, porque si les tiro la Pokéball, pues se van a escapar. Por eso les estoy intentando debilitar, pero claro. ¡Oh, un Pidgey del 7! ¡Sí! ¡Señor! Esto ya es como un rival de otro nivel, ¿sabéis? Esto ahora le puedo... Esto yo creo que ahora le tiro... El ataque a arena, jode un montón, eh. Voy a tirar una Pokéball, a ver si cuela. Yo creo que sí, o por lo menos yo espero. ¡Pidgey de nivel 7! ¡Ole, ole, ole! Me encanta. Y además esto, cuando pillas un Pokémon, te dice cositas en la Pokédex. Pajarito, son muy dóciles. Si son atacados, suelen lanzar arena en lugar de repeler el ataque. Pues muy bien. No les quiero dar ningún mote a ningún Pokémon. No me gusta, o sea... La gente que le llamaba Pablito al Pokémon... Odiaba, tío. O sea, ¿cómo vas a tener un... Onix que se llama Pablito? O sea, no, tío. O sea, es... Onix. ¡Fuera! O sea, por favor. No me gustaba nada, en serio. La gente que le ponía motes a los Pokémon... ¡Uf! Ataca arena, eso lo que me hacía es la precisión. Y lo que hace es que falle los ataques. En este caso no, pero tiene una probabilidad... Cuanto más baje tu precisión, más alta es la probabilidad de fallar los ataques. Voy a ver si pillo un ratata también. Por favor. Puede ser. Gracias. Ahora tendrá nivel 2. Sí, esto me lo he cargado de un impactruelo, tío. Maldita sea. Uno. ¡Oh, no! Es que fue aquí tiene un ratata de nivel 2, tío. O sea, es que es como mazo de lamentable. No, no. O sea, que es que es muy triste, tío. Un ratata de nivel 2. Vamos a ver. O sea... Además, vosotros lo estáis viendo en grande, pero es que... O sea... Es como súper pequeño la pantallita en la que estoy jugando. O sea, no es ni una cuarta parte de la pantalla, ¿vale? Para que sois una idea, es una sexta parte de la pantalla. Más o menos. Venga, por favor. Nivel 5 por lo menos. 4. Bueno. 4 es más o menos aceptable. Quiero decir, ahora mismo para el principio me tengo que enfrentar a... A pokémones de tipo roca. ¿Qué es lo malo de los pokémones de tipo roca? O sea, que... Que mi... O sea, mi Pikachu, el ataque de impactura no afecta a los pokémones de tipo roca. Entonces necesito otros pokémones. O otros ataques. Pero de momento no tengo ni otros pokémones. Otros ataques. Vaya. Madre mía, con este juego se me va a pasar el tiempo volando, ¿eh? Vale, entonces ahora... Lo que no sé es cuál será la tecla Select. En este juego. Porque la tecla Select... ¡Eh! Es el control. Vale, puedo cambiar los pokémones de orden para que me salga primero. Pidgey. Entonces así subo de nivel a Pidgey. ¿Me explico? Entonces ahora vamos a salir de aquí. Vamos a ir a curarles. Pero como veis, cuando les capturas tienen la misma vida que... Después de haberles matado. Y... Si por lo que sea tuviéramos los seis huecos llenos... Pues nos los manda a otro... Nos los manda al PC. Directamente. Voy a ir por ahí arriba a ver si hubiera algún otro pokémon que pudiese capturar. Dios mío, qué picida. Vale. Vamos a ir por aquí a ver si hubiese algún otro pokémon para capturar. O sea, sí que por aquí hay... ¿Eres pokébal de tu cintura? Tienes pokémon. Es genial poder llevar y usar los pokémon en cualquier momento y lugar. Esto de aquí, por ejemplo, lo podemos quitar luego cuando aprendamos corte. Sí que por ahí a la izquierda juraría que hay monkeys. Están intentando memorizar todas mis notas. A ver qué son sus notas. Primera página. Las pokéballs son para atrapar a los pokémon. Puedes llevar hasta seis pokémon. Los entrenadores son la gente que entrena y hace pelear a sus pokémon. ¿Vas a ir a la siguiente página? Pues no, porque no me interesa tu vida para absolutamente nada. Está en el colegio. Me tendría que venir hasta aquí al colegio, en serio. Después de tomarte mi café, me siento genial. Puedes pasar. Siento haber sido tan rudo contigo. Veo que estás usando un pokédex. Te enseñaré cómo capturar pokémon. Pues muy bien. Que ya hay capturados, pero bueno. Se supone que tú primero vienes aquí, intentas pasar. No te deja el chico este. Luego le entregas la pokéball al profesor OAK. Y luego ya te pasa esto. ¿Vale? Es que todavía me acuerdo de todo. Lo tengo todo ahí en la cabeza. Maldita sea. Pues no me has enseñado nada. Vale. Pues muy bien, chico. Vamos a hablar con la chica esta. A ver qué nos dice. Cuando voy de compras a la ciudad plateada, tomo el sinuso camino del bosque verde. Por aquí está el camino del bosque verde. ¿Vale? Que de hecho nosotros lo haremos. Para llegar a la ciudad plateada. Y juraría... No está aquí el... Voy a mirar a ver que no está aquí lo de Brock. Yo juraría que era en esta ciudad. De hecho, aquí a la derecha. Aquí. Sí. El gimnasio de Brock. Me pregunto a quién será su líder. Vale. El gimnasio se supone que está ahora cerrado. Así que no puedo entrar. Tengo que ir primero a la ciudad plateada y demás. Pero primero voy a entrenar a mis pokémontitos. ¿Vale? Para que suban algún nivel. Porque si no me voy a encontrar con el Gary y me va a dar Matarile. Cosa que no me molaría mucho. Juraría que por aquí... Vale. Sí. Hay a veces que pasa esto. En plantitas así le das a buscar y encontró pociones. Es que me acuerdo de estas cosas, tío. O sea... Es que madre mía. O sea, es que no... No sois conscientes de horas que he hecho yo este juego. O sea, no sois conscientes. Vale. Voy a venir por aquí. Me voy a poner aquí. Creo que aquí había monkeys. No estoy seguro. Vale. Pero necesito más pokémones. Por ejemplo, un Nidoran. Macho. Nivel 2, tío. Pero qué tristeza. O sea, si es que mi Pidgey te revienta. Nada. De nivel 2 no quiero. O sea, mínimo ahora nivel 5. Porque nivel 2 es como muy triste. A ver, le podría haber hecho unos ataques a arena para que le fallara la precisión. Y no me atacase. O sea, y fallara. Al darme. Es que nivel 2 es muy triste, tío. O sea... Por favor, un nivel 5. Nivel 2. Pero qué tristeza, por favor. Pues nada, oye. Es que te he reventado ya casi. O sea, me has quitado 1 de vida. O sea, 1. Es muy triste. Vamos a ver si me sale algo interesante. Por favor. Nidoran, hembra. No me acuerdo los nombres de todos los pokémones. Aunque de la mayor mayoría sí. Es que es igual que él me va a quitar uno también. Este es lo malo que tiene. El hembra tiene un ataque de veneno. Es un picotazo venenoso, creo. Que te venena y te va quitando vida cada X tiempo. Bueno, pues no me va a aparecer otro pokémon o qué. Maldita sea. Quiero jugar este juego en directo porque es un buen juego para ir haciendo. Y ir contestando vuestras preguntitas y cositas que me mandáis mirado. Este, por ejemplo, lo voy a capturar. Nivel 4 no me gusta mucho, pero bueno. Sin más. Y ahora le tiro una Pokéball. Objeto. Pokéball. Eso es que no es un pokémon que me guste para llevar. Nunca es un pokémon que he llevado. Yo en mi equipo era Blastoise. Y luego los pokémonos legendarios. Mewtwo. Ese tipo de cositas. ¿Por aquí hay algo? Nope. No sé, necesito más pokémones. Es que juraría que si voy por aquí a la izquierda me sale Gary. Y claro, tendría sus pokémones más nivel que yo. Monkey. Este reparte que flipáis. Nivel 3, eh. Buf. Es muy poquito. Pero bueno, necesito también, o sea, necesito algunos pokémones para pasar por el bosque verde. Porque si no, me había hecho unas risas. Además aquí, por ejemplo, el Team Rocket son Jesse y James. ¿Vale? Los dos. Y suelen mandar a los pokémones que suelen llevar. Que son... Es Ekans y Koffin. Y a Meowth. Voy a estornudar en cualquier momento, eh. O sea, ahora mismo soy una bomba. Dios mío, yo os pedí ahora jugando ya. ¿Por qué? Vale. Voy a matar a este. Y vamos a terminar por aquí el episodio de hoy. De Pokémon. Quiero hacer directo de esto porque igual estar aquí sin más buscando pokémones y esas cositas. Pues se acaban rayando bastante. Entonces en directo se hace más ameno porque puedo estar contestando vuestras cosas. Así que dejadme en los comments a ver si queréis que haga directo de esto o no. Oh, he subido a nivel 8. Pues eso, lo he dicho. ¿Me decís a ver si queréis que haga directo? Yo creo que sí. Algunos sí que voy a hacer seguro. Vamos, eso. Dadlo por hecho. Seguramente para ahora no los haga para después de que vuelva. Porque así tengo estos vídeos, los tengo que tener grabados ya. Y seguramente cuando no haga directo pues algún día grabaré fuera de cámara. O no, grabaré no. O sea, jugaré fuera de cámara. Pues cuando tenga que subir simplemente nivel a los pokémones. Pues me daré paseos por ahí. Y si encuentro alguno, le capturaré y luego os lo diré. Y listo. O sea, no hay ningún problema. Así que chica, dame a mis pokémones. Suelta a mi Pikachu. Y me voy a ir de aquí. Y vamos a despedir por aquí la partida. De hecho, mira. Para que veas cómo se guarda. La vamos aquí. La vamos a guardar. Sí. Vale, muy bien. Y listo, chicos. Espero que les esté gustando muchísimo esta serie. A mí me está encantando. Dios mío, es mi maldita infancia. En un sexto de la pantalla. O sea, no os podéis hacerle la idea. Y nada, chicos. Espero que os guste. Que le deis un pedazo de like ahí. Súper guapo y súper épico. Que os suscribáis para más pokémon. Y otras noticias que tengo por el canal. Y nos vemos, chicos, en el próximo vídeo. ¡Un saludo!